Esta información la dio a conocer Eduardo Benítez, consejero general del CRIDE en Caldas. Expresó que este posible hecho fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones por este caso. Además, agregó que también denuncian los señalamientos y estigmatización por parte de sectores políticos de la localidad, donde, según puntualiza, clasifican de vándalos a los líderes de la comunidad indígena en general. Y por último, dice que han recibido intimidaciones por parte de los dueños de predios privados que lidian con el resguardo de Otumal, donde en varias ocasiones en la noche hostigan las viviendas de los líderes de esas comunidades. La gobernación interpuso el recurso de apelación dentro de la tutela que ordenaba a las autoridades de Caldas y Manizales, así como a la policía y otras entidades, implementar una serie de acciones debido a las quejas por uso excesivo de la fuerza. La imputación fue admitida y notificada ayer en las partes. Será una segunda instancia la que decidirá si se mantiene la decisión judicial, se modifica o revoca, en los aspectos que fueron objeto de reparo. El juzgado quinto administrativo del circuito de Manizales fue el encargado de tramitar la primera instancia. Resolvió amparar los derechos a la dignidad, la integridad personal, libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica. A partir del mismo ordenó a varias entidades verificar las condiciones de bioseguridad del centro de traslado por protección, actividad que debe estar a cargo de la policía, la defensoría, la personería y la dirección territorial de salud. De igual manera, ordenó instalar una mesa de coordinación con participación amplia y difusión a organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, entre otros. El fallo de tutela también contamina a los manifestantes para que lo hagan de manera pacífica y velen por el respeto a sus derechos, sino también de los bienes de terceros ajenos a la protesta.